Muchos de los que visitan Miami están acostumbrados a los días de playa y mall. Hoy te muestro un increíble paseo que te permite mirar a Miami desde otra perspectiva sin dejar a un lado el sol y la diversión. Antes de subir al bote de Thriller, conversé con Ana y me habló sobre el paseo y su recorrido. Yo estoy lista ya con las condiciones más que activas para subirme en este bote. Voy a vivir una adrenalina que está más que garantizada. Bueno, vas a tener bastante adrenalina porque es uno de los botes más rápidos aquí en el estado de la Florida. Y salimos alrededor del puerto de Miami. Vas a conocer South Beach. De hecho, somos el único bote que salimos y vamos alrededor de South Beach. Vas a poder ver la playa y lo que todo el mundo quiere ver cuando viene a Miami. También hacemos un corto paseo sobre las casas de los ricos y los famosos en Star Island. Ahora bien, cuéntame de los botes. ¿De qué tipo de botes es este que va a tanta velocidad? Son catamaranes y corren aproximadamente de 40 a 45 millas por hora. Tenemos tres de estos thrillers y también tenemos que le caben 36 personas y también tenemos uno que le cabe 85 y hace giros de 180 grados. ¡180 grados! Arriba tenemos gente experta que va a irnos... ¡Gracias! Gracias. 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 De pronto en sede no, pero definitivamente bote sí, acabamos de, como te conté, el bote 85 personas lo trajimos exactamente hace un año y esto comenzamos con uno y ya tenemos tres de ellos, entonces nuestra capacidad sigue creciendo cada día más. Triller Miami dispone de tours privados, también en grupos familiares, entre amigos, escolares y empresariales. Están abiertos al público todos los días del año, desde las 11 de la mañana hasta que caiga el sol. Bueno, de veras fue un excelente paseo, esto que brinda Triller tos Miami está sensacional, así quedé, espero lo disfruté. Yo no sé para dónde voy primero, si a comer un helado, a la peluquería, a darme un baño, no es cierto, hasta lo disfruté. Y bueno, tú lo puedes hacer también en la tarde de mañana y cuando quieras venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!